Aferrarme a ti Es un blues, es un tema nuevo, es frágil y dedicado para todo Bravo He tratado de aferrarme a ti He tratado también de olvidar Todo el tiempo que perdí por ti Esperando la oportunidad Y es que nunca te dejas de amar Tú no sabes lo que es Lo que es sentir amor He tratado de aferrarme a ti Solo el triste de tu oscura Eres la huella que dejaste unir Solo el mundo La muralla que me destruí Solo y para siempre Soy triste, desviado Si me sombra, ve Si me sombra, ve Si me sombra, ve Si no me soco, si se que estás ahí ¡No puedo! ¡Sí! Y es que no puedo verte Y es que tú nunca supiste amar O sea, no puedo verte No, no, no No, no, no No, 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 no Deja mi alma Que un cuesta Que sola y para siempre Muchísimas gracias